Yo quiero un color amarillo, a mí es que el color amarillo yo lo amo y me parece el color como de la fuerza, yo no sé. Sí, 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 es verdad. Y yo pienso que todos los seres humanos nos forjamos únicamente cuando nos pasan cosas desafortunadas. Frank Solano se dice desafortunada o infortunada. Debería ser infortunada porque el infortunio existe, pero la desafortuna no, pero como así se usa. Pues, sí, señores, porque no es la verdadera, el verdadero, ustedes por qué son tan banales, el verdadero cambio interno de una persona no sucede en paz, sucede en medio de la tormenta. Y esto le pasó a Estefanía Borges. ¿Quién se iba a imaginar que esta mujer, que lo único que demuestra es fuerza, potencia, empoderamiento, de frente de las cámaras y de tranquilidad, y en sus redes sociales sufrió una enfermedad autoinmune? ¿Pero una coja? ¿Cómo que en sus redes sociales? ¿Cómo así? No, que demuestra tanto empoderamiento en sus redes sociales, porque quienes la seguimos sabemos el poder que hay en esta mujer. Sufrió una enfermedad autoinmune, jamás, si no, o sea, si no lo decimos en este programa jamás me hubiera enterado. Steffi, bienvenida a la red, mi amor linda. La actriz Estefanía Borges, cuando tenía 22 años, fue diagnosticada con esclerodermia amorfa, una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad que básicamente el cuerpo, en vez de producir células, que lo que hacen es construir el colágeno. Esas células nacen, pero nacen con una mala información. Y las células, en vez de producir colágeno, se empiezan a comer, a consumir el colágeno que ya está en tu cuerpo. O sea, es que el colágeno es lo que nos cubre de aquí hasta la punta del pie. Eso fue un proceso largo, de más de 10 años. Entonces, yo considero que sigo en el proceso de sanación, porque además me diagnosticaron un año de vida. O sea, fue como, tienes esta enfermedad y esto se les lleva a las mujeres así de rápido. Nunca la muerte fue una opción. Nunca fue una información que recibió ni mi cabeza ni mi corazón. Aunque todo mi entorno estuviera muy, pues ya te imaginarás, alterado, nervioso. Y en ese momento, pues Sofía fue la que me salvó. Dios, por supuesto, que siempre ha estado ahí. Yo creo fielmente en Dios, que es que yo no me podía morir. Imagínate, yo mamá soltera y esta chiquita, ¿quién le va a cuidar? Estría morada, redonda, que se cierra completamente. Y luego dentro de esa área que ella empieza como a donde se empieza a manifestar, empieza a hacerse como una mancha muy oscura. Se muere ese pedazo del lugar donde se manifiesta. O sea, yo me pasaba el dedo así y era como ¡bup! Y se me iba. No sé si fue verme esa... Dios mío, o sea, como en todo mi proceso dije, realmente qué lindo es poder descubrir mi fortaleza a través de mi cuerpo. Porque eso fue lo que me pasó. Los músculos es lo que nos salva en la vida. O sea, tenemos también unos mitos y una cantidad de creencias que ser musculoso o fuerte, bueno, cada uno lo ve de su perspectiva y no pasa nada. Estefi da un mensaje positivo. Vive feliz, en calma y cuidando su piel de porcelana. En su momento, Santi Rojas, que fue mi médico, que me acompañó de la mano todo el tiempo, de una manera muy amorosa y que a mí jamás se me va a olvidar. Me dijo, tú de ahora en adelante eres una mujer con piel de porcelana. Eres muy delicada. Y yo eso lo tomé como un piropo, que el cuerpo siempre te va a dar una oportunidad si tú realmente lo intentas dando lo mejor de ti. Yo en el fondo de mi corazón no tengo ninguna secuela. Mira qué enseñanza nos deja con aquello de la musculatura. Claro, los músculos soportan... Marí, el ejercicio también fortalece los huesos. ¿El qué? El ejercicio. El que protege los huesos. Cuando se hace ejercicio, los huesos también están... El ejercicio sirve para absolutamente todo, mis amores. Pero, ¿qué haces con los huesos sin músculos, sin un esqueleto? Pues pregúntale a él, que eso es lo que le pasa a él en las piernas. Es correcto. ¿Cómo vive? ¿Cómo logras tú la supervivencia, Juan Carlos? Sí, ¿cómo lo logras? Pues, Marí, tú sabes que sí hago algo de ejercicio y ahí está el huesito... Lo disimulas muy bien. ...el huesito forrado, el músculo. Bueno, lo cierto del todo es que volviendo Estefi tan querida como siempre y además dedicada a la vida sana... Sí. Y yo creo que todo ese cambio alimenticio y todo ese giro que ella dio también le debió ayudar. Pero, Francisco, no solo la vida sana físicamente, sino mentalmente. Mentalmente, que es la más importante de todas. Estefi, estás bella como siempre. Me encanta. Tú sabes que nosotros siempre vamos a tener la gente que nos dice tienes muchos músculos, tienes poquitos músculos, estás muy flaca, estás muy gorda. Ya nosotros hemos pasado por encima del bien y el mal. Marí, me mando un beso muy grande, mi amor linda. Recuerda que aunque uno no sepa cuál es la clave de la felicidad, sí sabe cuál es la clave de la infelicidad, tratar de complacer a todo el mundo. Exacto. De acuerdo, Francisco. Me encanta esa frase de Francisco. Gracias. Gracias por ver el video.